Hola chicos, una maravillosa vida para todos. Hoy en mi país un día de descanso y obviamente un día para compartir en familia, un día para mirar qué cosas podemos mejorar. La palabra del día de hoy, mejoro. Y la gente a veces piensa que mejorar es buscar ser perfecto. Y nada más equivocado de eso. Pero mejorar quiere decir buscar, estar y ser cada día mejor. Eso realmente es lo que buscamos en esta historia. Y las personas cuando dicen voy a mejorar es muy chistoso porque dicen voy a hacer un cambio de 180 grados en mi vida. 180 es dar la vuelta completa casi, es decir, la mitad de la vuelta. Y hay algo que hay que entender muchachos y es que cuando le dices eso a tu cerebro, tu cerebro inmediatamente piensa que es un esfuerzo muy grande e inmediatamente cambia la película. Por eso es tan importante aprender que mejorar es un poquito, un poquito cada día. Si cada día nos propusiéramos ser 1% mejor, 1% mejor persona, 1% más feliz, 1% mejor padre, 1% mejor amante, mejor esposo, mejor empleado, mejor profesional, en 50 días estaríamos 50% mejor. Por eso mi invitación es esa. ¿Qué puedo hacer para mejorar yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida? Para ayudarle a mejorar a los que amo, para ayudar a mejorar a mi país, a mi ciudad, a mi planeta. ¿Qué puedo hacer para que mi profesión sea mejor? Para que lo que hago cada día sea un poco mejor. Por eso esta noche cuando cierres los ojos o mañana cuando te levantes o en el curso del día, simplemente cierra los ojos un poco y piensa y comprometete contigo mismo cada día decir voy a ser un 1% mejor. No necesitas más, solo un 1%. Y si cada día eres un 1% mejor, en 50 días serás 50% mejor que ahora. Por eso recuérdalo, cuando uno empieza a mejorar el mundo, el mundo empieza a mejorar para uno. Cuando uno empieza a ayudarle a otros a mejorar la vida, la vida mejora para todos. Por eso comprometete contigo y busca ser 1%, solo un 1% mejor. Y te vas a dar cuenta la magia en acción. Los quiero mucho que tengan una magnífica noche, un maravilloso despertar, un magnífico día. Que su día está llena de sorpresas maravillosas y mejoras cada día. Y sobre todo recuerden, la felicidad es una decisión. Es una opción que tú puedes tomar y estás listo para hacerlo. Ahora, un 1% más feliz. Los quiero mucho. Un beso para todos y pórtense felices.